El Zambódromo de Río de Janeiro, bajó el telón tras dos noches de desfiles que avivaron el grito de resistencia contra el racismo, rindieron homenaje a la cultura afro y recordaron que hay que vivir la vida por si vuelve otra pandemia como la de COVID-19. De las 12 escuelas de samba del grupo especial, que vistieron de brillo, música y color a la inmensa pasarela carioca que se extiende a lo largo de 700 metros en el centro de Río, ocho contaron historias sobre la raza negra. Desde los orígenes en el continente negro y los cultos afro-brasileños como el candomblé y la umbanda, hasta tributos a las personalidades negras que han marcado la historia mundial, todo envuelto en un grito de lucha y persistencia por una igualdad que en pleno siglo XXI aún no se ve, especialmente en Brasil, país de mayoría afrodescendiente y con graves problemas de discriminación. Las protestas generadas en Estados Unidos por el asesinato de George Floyd inspiraron a la escuela Salgueiro, mientras que paraíso Tu y Uti destacó la labor de políticos como Nelson Mandela y Barack Obama, y de artistas como Beyoncé y Chadwick Boseman, protagonista del filme Pantera Negra, cuya carroza alegórica fue una de las más aplaudidas por la animación de la inmensa estructura, desde la cual personas caracterizadas como personajes del fantástico mundo de Wakanda parecían salir volando hacia el público. Cada una de estas escuelas tiene entre 60 y 70 minutos para atravesar el zambódromo, mientras los jurados califican criterios como creatividad, armonía, disfraces o composición. El resultado de este año se conocerá el martes próximo cuando el jurado anuncie la nueva escuela de samba campeona y el carnaval de Río de Janeiro ponga punto final a la edición 2022.